Música Angélica Fabiola Bustamante de hoy es una de las nuevas voleibolistas que tiene la Universidad César Vallejo para la Liga Universitaria Tiene 16 años y estudiará la carrera de Ingeniería Empresarial en nuestra Casa de Estudios Angélica fue pisa clave en el triunfo de la Universidad César Vallejo ante la Uni Que no pudo dar pelea ante el buen juego de la UCB Es un rival no tan fuerte, bueno, y el entrenador Ernesto supo entrar a todas para poder la técnica Y así hacer el equipo como en qué está funcionando y en qué no está funcionando Y hacer varios cambios, ¿no? Y a darle con todo cada una Nuestra joven deportista vio un cambio en el juego mostrado, ya que la fecha anterior se perdió ante la UCH Bueno, sí, porque lo que nos falta es un poco más de alegría, más seguridad en el equipo Y eso es nomás porque sí, es tener muy buena gente El profesor Ernesto de Páez siempre le pide confianza al momento de entrar a jugar Nada, que entre con todo, que el ataque fuerte, con confianza, a darle, como siempre A pesar que la Copa Católica es un campeonato de preparación, siempre sirve para llegar en buenas condiciones a la Liga Universitaria Sí, por eso estamos preparándome para la universidad, ¿no? Pensar en contra para llegar a la nacional y sacar adelante a la UCB, como siempre Y recién entrando este año yo, ¿no? Vestir los colores de Vallejo es un orgullo para todos y Angélica lo sabe ¿Qué se siente? Ah, estoy muy contenta porque yo soy de Chiclayo Y a seguir una nueva etapa de mi vida aquí, dándole acá en Lima Y a seguir siguiendo mis sueños de ser una gran voleibolista, ¿no? Y a darle nomás Angélica hizo una invitación a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo Para que acompañen al equipo poeta en los partidos que rezan de la Copa Católica Bueno, que vengan a apoyarnos aquí para que nos hagan barra y así alentarnos más al equipo Para tener más confianza con nuestra gente y así a ganar cada punto para nuestro equipo que es la UCB Gracias